Hola, yo soy Mayuritsin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones LEMDUL. Ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón y el grupo de Oráculos Ángeles con Roxangel. En ambos grupos atendemos de manera abierta y gratuita. Pueden hacerles preguntas a sus ángeles, a los maestros ascendidos, a su alma. Solamente es importante que sean abiertos y hagan su pregunta específica y poco a poco les vamos a atender. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será de Arcángel Ariel. Dice, deben de ser como los árboles, necesitan enraizarse, necesitan mostrar que tienen la fortaleza y comenzar a llevar sus ramas hacia lo alto. Recuerden que a un árbol nada lo tambalea. Así son ustedes, deben de comenzar a validar que la fortaleza está en cada uno. No tienen por qué dudar de que lograrán. No importa qué fue lo que pasó atrás, no arrastren el pasado al presente, no se la pasen viendo hacia el futuro. Manténganse en un estado de la aquí y la hora. Solamente la hora es real. No tienen por qué ir cargando tantas cosas propias o para los demás. Es momento de que vayan libres. Recuerden que solamente yendo livianos es como lograrán. Es el momento de que cada uno comience a ver quién es, comience a ver qué tanto puede dar y comience a abrirse. La sensibilidad no es una debilidad, no tienes por qué verlo así. Por mucho tiempo te negaste a ti mismo, pero ya no es tiempo de que niegues esas cosas que percibes, esas cosas que te llegan como certezas. No porque a los demás no les llegue, quiere decir que no sean reales. Se leal a ti mismo y sé certero. Es momento de que las cosas lleguen para cada uno. Valida quién eres y exprésalo sin miedo. No tienes por qué dudar. Solamente confía en tu corazón. Haz de manera perfecta y exprésate desde tu pureza. Haz como la naturaleza, haz como los animales. Ellos expresan desde su pureza siempre y cuando no hayan sido dañados. Así pasa con ustedes los humanos. Solamente hasta con que una vez le rompan el corazón y de ahí se lo agarran para cerrarse. No es el momento de que validen los daños y que validen todo el pasado. Es momento de que se pongan en el aquí y en el ahora, que permanezcan certeros, que saquen su fortaleza y que muestren todo lo que tienen para dar. Este es un momento, así que agradezcanlo y vívanlo plenamente. Este es el mensaje de Arcángel Ariel. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Adiós.